Mi mundo terminó Tanto dolor Sentía mía Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz No me llamaba Y en donde la calma Y me dice que todo estará bien Y me impundí aliento y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Y alzatar Que eso no pudiera Si miran que se enmudece en redes sociales Es porque redes sociales A veces la música No la deja Por supuesto Por los derechos de autor Pero igualmente Estamos hablando De la palabra de Dios La fe nos impulsa Siempre hacia adelante Está escuchando bien Si la fe Nos impulsa Siempre hacia adelante El Señor Todos los días Nos alienta en su palabra Para que no miremos Ni a la derecha Ni a la izquierda Sino que mantengamos Los ojos Puestos en Él En Jesús Quien es el autor Y el consumador De la fe La palabra de Dios Dice que por falta De conocimiento Muere mi pueblo Y esa es una realidad Romanos 4.20.21 Nos dice en su palabra Tampoco dudo Por la incredulidad De la promesa de Dios Sino que es Fortalecido En la fe Dando gloria Y honra A Dios Plenamente Convencida Y convencido Que era también Poderosa Para hacer Todo lo que Dios Nos ha prometido Conforme a su voluntad La fe Todos los días Pueblo hondureño Y pueblo del mundo Toda la gente Que nos está escuchando En el mundo Escuche bien Lo que dice La palabra de Dios La fe Siempre Debe de Impulsarlos Impulsarlo a usted Impulsarlo Impulsarme a mí Impulsar a Doña María Impulsar a Doña Doris Impulsar Impulsar a Doña María Gracias por ver el video.